Hola, soy Vijo Aisha y esto es La Voz de la Historia México. Acompáñenme. Hola amigos, gracias por seguir acompañándome en esta aventura enorme del recorrido histórico de México. Hoy continuamos hablando de quienes fueron los gobernantes mexicas parte 2, donde destacan las figuras de Montezuma II, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Sin más preámbulos, continuemos, no sin antes recordarles que se suscriban, activen la campanita, denle un like a este video y compártanlo. Es su amigo Vijo Aisha. Ahora sí, continuemos. Tizor, el perforado con esmeraldas. Fue el séptimo Huitlactuán y Mexica, gobierna de 1481 a 1486, fue hermano de Axayacatl y su gobierno se caracterizó por estar dedicado más a la vida religiosa que a la militar, ejerciendo pocas conquistas que expandían un poco más los territorios mexicas. Nació en 1436, muriendo en 1486 a la edad de 50 años. En el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, se encuentra una piedra redonda conocida como la piedra de Tizor, que narra las conquistas en su gobierno. Agüizor, el de espinas de río. Es el octavo Huitlactuán y Mexica. Hermano menor de Tizor, gobierna de 1486 a 1502. Su gobierno relativamente corto, se caracteriza por dominar todo el centro y sur de los actuales territorios de México, incluida Guatemala, desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Un gobernante que siempre iba al frente en las batallas, un gran guerrero, diplomático, religioso y hasta economista. Crea los vínculos del comercio con los pueblos vencidos, extendiendo su imperio a pueblos muy alejados. Construye un acueducto para llevar agua de Coyoacán a Tenochtitlán, rompiéndose e inundando la ciudad en la que accidentalmente muere el 2 de septiembre de 1502. Moctezuma Sokoyutsi. Su señor, el joven serio. Es el noveno Huitlactuán y Mexica, hijo de Aksayácatl. Gobierna de 1512 a 1520. Nace en 1466 en Tenochtitlán. Su gobierno se caracteriza por estructurar sus dominios, organiza el imperio en provincias y crea una administración central regulando así el sistema tributario. Intentó someter a los señoríos de Tlaxcala, Choconosco y los Purépechas, no notrándolo conseguirlo en definitiva. Era temido y respetado tanto por su pueblo como por señoríos subyugados, pero odiado en particular por los tlaxcaltecas. En él, se cumplen las profecías que indicaban el fin del pueblo mexica a manos de hombres barbados venidos de tierras lejanas. Conoce a los españoles y busca por todos los medios alejarnos de Tenochtitlán, pero fracasó. Muere asesinado sin saberse con certeza aún, si por su gente o por los europeos. Lo real es que perdió su gloria y con ello el pueblo mexica inicia su descenso. Te invito a que veas mi video dedicado a Moctezuma, el cual se llama Moctezuma y el encuentro con Hernán Cortés. El que ha sido encargado Décimo Huitlactón y Mexica, hijo de Axayacatl, nace en 1476 en Tenochtitlán y muere por viruela en 1520. Gobierna del 7 de septiembre al 25 de noviembre de 1520. Su gobierno, aunque breve, fue intenso, ya que se convirtió en el defensor de Tenochtitlán del ataque e invasión de los españoles. Toma el cargo estando Moctezuma Shoko Yotzin, prisionero por Hernán Cortés, y éste inicia la revuelta para derrotar al enemigo, infringiendo bajas considerables en el ejército español. Es bajo su mandato el día de mayor humillación para un ejército europeo que presumía de civilizado y poderoso. Hernán Cortés, su ejército y sus aliados, los trascaltecas, caen derrotados en lo que se conoce como la noche triste para los europeos y de gloria para los mexicas, haciéndose famosa la escena de Cortés llorando debajo de un agüehuete. Poco después, Huitláhuac moriría contagiado de viruela, enfermedad traída por los europeos. Cuauhtémoc, águila querecién. Décimo, primero y último Huitláctuán y Mexica, gobierna en el periodo más complicado de la guerra contra los españoles, de 1520 a 1521, cuando cae Tenochtitlán. Sin embargo, se extiende su cargo hasta 1525, cuando muere asesinado por órdenes de Hernán Cortés cuando éste marchaba rumbo a las cibueras, hoy Honduras. Hijo de Agüizor y primo de Mocresoma Socoyotzin, cuando toma el poder, los españoles ya habían sido expulsados de Tenochtitlán, pero la ciudad estaba enferma de viruela, de hambre y de falta de agua potable. Reorganiza el ejército mexica, reconstruye la ciudad y la fortifica, previniendo un nuevo ataque español que se daría indudablemente. Un año después, la guerra era de nuevo inevitable y Tenochtitlán era sitiada por más de 75 días hasta que Cuauhtémoc caería preso y con ello caía México Tenochtitlán, y el imperio azteca era vencido por un enemigo extraño, salvaje y con armas nuevas que no existían por estas tierras. Así, construye este breve recorrido por los antiguos señores mexicas que contribuyeron al entrendecimiento de México Tenochtitlán, si deseas saber más de Cuauhtémoc, te invito a que veas mis otros vídeos relativos a él que llevan por títulos, la caída de Tenochtitlán, el desreto de Cuauhtémoc, que es el último mensaje que dio a su gente y que aún sigue vigente en la actualidad, y la tumba de Cuauhtémoc. Es así como damos término a este par de vídeos que fueron dedicados a la figura que representaba el poder del gobierno mexica, llamado Huey Tlactuani, que muchas veces fue temido y otras odiado, pero siempre respetado por pocos extraños. Gobernantes que tuvieron en sus manos la forma ideal para conseguir la formación de un imperio tan vasto como otros imperios del mundo, sucumbiendo solamente por armas destructivas de fuego, de ambiciones de poder y oro, y de un exacerbado apasionamiento religioso como lo fue el de los españoles de aquellos tiempos. Hoy les rendimos un homenaje a esos Tlactuanis que dieron forma y orgullo a las generaciones posteriores a su existencia, recordándonos la grandeza del espíritu heredado a los mexicanos de la actualidad. Yo soy tu amigo Vijo Eisha, hasta la próxima. ¡Gracias!